Bueno, amigas, amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos por hacer un nuevo video de reacción de Partido de Boca. Estoy con mi amigo Marc Miranda C. Hola, amigas, amigos. Gracias por invitarme, Demian. A este video está bien de reacción. Bueno, el señor es un gallinazo total. Hace reacciones de River a Rolete. Tiene un montón de seguidores en su cuenta de YouTube. Si quieren pueden entrar. ¿Cómo es tu cuenta de YouTube? Marc Miranda C. Todas mis redes sociales son Marc Miranda C. Bueno, igual voy a dejar aquí abajo para que puedan entrar a ver qué es lo que hace este muchacho. Nada, bueno, invito a acompañar. Hacemos el partido de Boca y después vamos a ver el partido de River. Vamos a jugar contra la Rolete Central. No sé cómo va a estar el partido. Espero que gane a Boca porque si no estoy hijo de Pup. Lo voy a dar a dormir. Y si no llega a ganar a Boca, espero que después pierda River. Así ya lo puedo gastar a él. Seguramente, ¿sabes que muchos de mis seguidores son hinchas de River? Así que van a estar contentos de que vos estés acá. Le va a gustar. Seguramente alguna barreada va a haber. Sí, seguro. No, pero igual hay que aclarar que Demian, vos sos hincha de Boca. Sos fanático de Boca, pero igual no sos de barrear mucho. Hay gente de River. Entonces, eso está bueno también. En mi último video pensaron que sí estaba barreando, pero no estaba barreando a nadie. No, igual tranquilamente vos podrías habernos recontra barreado cuando Camengo nos mete los dos goles. Y mantuviste bastante respeto, cordura. Sí, fue difícil. Por eso muchos hinchas de River te quieren. Claro, y yo los quiero a ellos. Los quiero a todos ustedes. Así que no se olviden de seguirme también en mis redes sociales. En mi Instagram, que es Demian Argento. En mi canal de YouTube, por favor, suscríbanse. Porque necesitamos hacer más en la comunidad. Y también tengo el TikTok, donde hago cosas muy divertidas. Así que vayan a mi TikTok, se los dejo todos en la descripción. Y bueno, vamos a ver qué onda de perdida, ¿no? Vamos a ver. Ojalá que gane central, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, no, económicamente es verdad que es una gran gestión. Te vende cada jugador de mierda a 50 palos. ¿Cómo haces? Sí. Está nervioso, ¿eh? Sí, es que digo. Van cuatro minutos, está nervioso. Es presión encima de la voz acá, es una presión. Es muy odioso, ¿no? Sí, sí. No, 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 no. Está llegando ya por el segundo plano de Ocho. Atención que también va a Deleuji. Ya vino en el centro. Este es Juan Chope. No, papá. Uy, boludo, bajalo. Se viene para acá, Samara. Este es Juan Chope. Sí, no se lo vean pronto. Sí, sí, sí. Es entrada del centro para quién? Para Samara, 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 Samara. Ay, no, no. Listo, 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 listo. Dale que vamos, dale que vamos. Dale que vamos. Abrila, abrila, abrila. Verá que tenía opción. Abrila a la derecha. No, no, pero lo que se acaba de perder es el central. Es la vida. Abrila a la derecha, a la derecha. A la derecha, boludo, estás solo. No, 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 no. ¿Y a alguien pasaba eso cuando vi el de River el otro día? Hasta que metí el pleno de dobles. ¿Vos te comiste? 80 minutos chupando a un lado. Sí, sí, sí. Hasta que se puso compado. Y después sí, sí. Porque aparte fue en minutos 89.92. O sea. Miguel Barbieri va a estar durísima en la negociación con la gente de Racing. Molina, Molina. Rivas para adentro. Ya se viene Zero News. Acompáñame para adentro Gil. Rivas, exento para Rivas. Rivas. увати vamos el equipo estaba helado el vuelo tuvo todo el tiempo para pegar y definir No se los digo de acá Hay visto en el mundo Acompáñame por dentro de la cálita En parte es de rap pero la otra se dedica al medio Imaginate Prato Cuando apareció en la bocha Todo el tiempo del mundo Toda la paja del mundo Estaba a caer A ver amigo Este cargo Que no esta tan cargo Rivas Me cae bien Rivas Estaba adelantado A ver si en el bar No, no, no El 24 de Boca Habilitando al mundo A ver A ver Habilitó todo el mundo Y quedó uno y otro Que bueno No pasa nada Y la venían sacando barato Guanchope Remotó Esto es lo que ha sucedido en Guanchope De modo Prato Contra Flamengo Pesado Lento ¿Viste? Y Boca además queda largo Central tiene mucho terreno Para recorrer y para Pensar que hacer Algo Algo Está cómodo El hijo de puta Tiene que meter un fierro en el horno Sienta que es el rigor de la puta vida Como tiene plata ahora El hijo de puta muerto de hambre ¿Entendés? No le pone el pecho Guanchope ¿Pero estás poniendo nervioso a Demian? Si, la puta madre hijo de renín Uy, boludo, van atacando el huevo Aclaremos que lo que se está armando Demian No es un pasito Sino es un cigarrillo Si vos aclarás eso Si no es clara Uh, mirá que solta esta No se la procesa a Guanchope Muy bien Salvio, salvio, salvio ¡Sigue el tonto Salvio! ¡Dale! ¡Pero estos pelotudos! Le tendrías que haber pegado de una Pero si! ¿Qué tonto? No se animó No se me hubiera pegado de una pelosa Estaba solo, eh Vieron subir el aire cuando hicimos frío Salió a apretar la línea de volantes La línea del fondo quedó muy atrás Boca desperdió una buena chance Que boludo Si le pegaba alguna entrada para mí, eh Estaba solo Manda ahí competentes 1 2 2 2 2 2 2 Uy, boludo Lo salgo a Andrada Gil Campa Gil Atrás está Rinaldo Gil Rinaldo 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 Molina Molina Centro de Molina ¡Arriba libre! ¡Uh! ¡Oh! Estamos cajoteando a Boca, boludo ¿Viste por qué Andrada se me dejaron que quedó así? Si le van todas las pelotas al cuerpo Cuento de central, boludo, segundo muerto Uy, no te la puedo creer, boludo Esto está... Esto está tremendo, boludo Sigue ganando el equipo de Coca para no hacer Central dejó esa posición incómoda para defenderse Era el segundo, central Segundo gol Es asombroso, lo fácil Que central llega a posición cercana a central No, no lo sacaba y va a entrar a central Uh! Vamos al estado capaz Viva a los dos centrales del equipo de Divo Coca a lo de Machoke Ávila a lo de Machoke Ávila a lo de Machoke Ávila uff si, si, le fue que boludo le desplazó así, pum uff y entre los ademanes de Alfa Arquí contra Novaretti uff, toca un topiña boludo está arropado boludo, veis uff a la Sata Macone, acá está más viene el arquero de Desma en el medio se va a entrar en Tano de Rossi uff tranquilo eh, De Rossi con el altero saca a Reynaldo los señores están ganando uff, boludo, esa es buena podría ser picante para tirar pero no sé por qué y por acá los de Rosario, viste son bastante... ¿qué crees de ella? el estado tiene central el chiquito de la Siga son pesados, viste por aquí más caer a la opción ché, me gustó este temer tiempo o sea, yo como afectador le re disfruté, boludo no ha hecho nada boludo, Manchope tiene que irse a la mierda Molina Manchope sigue jugando Manchope la concha de la vaca da minotazo largo a la que vaya Molina a la que vaya Molina a Ronso va a atascar y para este tiro libre dale, Manchope dale Manchope barrera uuuuuh no lo tocó Y si me descargo Tinder, en la descripción se les mande a ponerse en Podre, en la mayúscula. Por ejemplo esta. Atención, que se viene con la pelota Gamba. Acá se te pone en Instagram y te hago captura. Uy, perdona. Nada, un pelotudo. ¿Ves? Entonces te hago captura, así me ponía Instagram y te busco. No, no, porque es una captura. ¿Qué es esto? No, boludo, te estoy diciendo. Porque las figas en las descripciones ponen. ¿Quién está cierta? ¿Quién te pone en la foto? 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 ¿Quién te pone en la foto cerca? ¿Quién te pone en la foto cerca? ¿Puedes mostrar a la gente que estamos mirando en Tinder? Salvio. No, no, no. Subí, subí, subí. Terozi. Terozi. Salvio. Terozi. Macariter. Peño. Reynoso. Reynoso. Macariter. Lo mataste, hijo de puta. Lo mataste, hijo de puta. La ha buscado a Marvidelli. Marvidelli. Sigo, Sigo News. Sigo News. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, se me queda de risa! Andrada, como te quiero. Como te quiero, Andrada, te quiero, te amo, mi vida hermosa. En Argentina, y de América Latina, y no sé si de Europa. Todo baja el cuerpo, boludo. Igual es cierto que me va a tomar rebote y boludo, pero... ¡Uh! 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 ¡Sangano! 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 Escuchame, vos me decís que todo vos quieras. Pero el chabón corrió, fue, ¡pum! No, no, no. Y se le cagó de risa al chabón la cara. Mirá. Se le cagó de risa al chabón la cara. Mirá. Se le cagó de risa. Eso se le cagó de risa. Si ama. Concertos. Diva la cara. Adele. Tratou. No, ya esta Uy boludo, mirá Ya esta Que bronca boludo, que bronca Mira como respiran los puntos de entrada Si, si, si O puede venir a hacer Cuidado, van choppe Boludo, van choppe Colgate las piernas, matate Y vuelve a nacer Cuatro Cuatro No, el chico esta mal Marconi Aronso Empuja boca Marconi No, fue casual No, fue ni mano Estaba de frío al lado Boludo La saca la por detrás Pero le pega arriba Ah, te das cuenta que le arreglaste para arriba Te das cuenta, no? Tenia que ver, boludo Ahí fue gran pena para arriba, el boludo Uhhh, que quilombero todos ustedes Uhhh, Alfaro Pobre Alfaro Se va con una derrota y echado Triste Uhhh, ya se me fue el árbitro boludo Uhhh, ya se me fue el árbitro boludo Mira, te das cuenta, es pelado porque no coge boludo Olídate Che, guanchope, ey Calmate Uhhh, lo hace a propósito No se fue, el chico se quedó Que si Y se quedó ahí y voló Me chupo Me chupo Me chupo Ya sigue, vamos Vamos, Alfaro Que me va a hacer, ya me voy Se quedó, se quedó ¿Quién es el amarillo ahora? Es un payaso, referí Se quedó al farro No importa nada Bueno, ya está Ah, acabo se hicieron uno más Pueden 3 minutos, boludo 25, 25, 27 2 minutos pasaron ¿Cuántas minutos más? Si señores, el que vamos a jugar el último minuto del tiempo No, pero por ahí ponían uno más El último minuto del tiempo Rosario, se quedó en esta busca Por más y no Hijo del puto del farro se quedó ahí nomás Que ese, brududo, dale Vale Pilota Zorago para que vaya soldado Númeretti Rius Si la hacen bien central, tiene el segundo La hacen bien central Es contra Riannio Allá está solo, pasate Oh, boludo Bien, Andrada Papito Si la chico bien Si la chico bien Le tienen que hacer un monumento a Andrada, boludo Si, boludo Está re difícil que se quede en burla Porque tienen un montón de ofertas, boludo Y si La de recién la sacó muy bien Boludo, se quedó Se quedó ahí al padre Se tiene que escaparlo Porque está conectado Si lo va a conectar, eh Si 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 La chico muy bien enamorada Ya está, boludo Esto es terrible, boludo Es verdad No lo es que Vamos a ver que hizo Tapando para merecer La segunda varilla La llega de un chico manilleri Ahí está Lo toca arriba Y esta es la primera Correctamente mostrada también Expulsado Tapando Uy, boludo La derecha primero Y lateral derecha posteriormente Bueno, sobre el final se cae a León, eh. ¿Qué está? ¿Cómo lo digo? Una rebenda verga. En el 2020, capaz, algo van a ganar. Y seguramente van a venir campos importantes en focas. Nada, quiero pedirle disculpas a Wanchope y a su madre. Si los barría mucho, la verdad es que, nada, todo mismo Wanchope Ávila. No creo que seas un mórtico de mi puta, como dije seguramente en el video. Que se corte la pierna, que se mueve la pierna. No, te pido disculpas, realmente, para mí está mal eso. Pero en el momento del partido, yo sé que si yo fuera a jugar en tu lugar, no jugaría ni la mitad del mal. Te digo, desde la mitad de vista lo que juegas vos. Porque yo soy un desastre cuando hablo de la lucha. Y luego voy a jugar a la brita. Y hablo desde afuera, ¿no? Así que te pido disculpas, Wanchope. Bueno, el amigo Marc, que estuvo viendo acá. Lo disfruté. Qué lindo, qué lindo. El partido que también genera nervios. Quiero disfrutar. Igual ahora me va a tocar a mí. Sí, sí. Ahora voy a suscribir yo. Pero qué lindo disfrutar un evento deportivo así donde se chupan vos quién ganan. Es hermoso, ¿eh? Para los familiares ríos en flamencos. Sí, sí, sí. Me imagino. Bueno, así que todos, sigan a Marc en su canal de YouTube. Que lo dejamos acá abajo. En las redes, en Instagram también. Y no se olviden que tengo Tik Tok, chicos. Vamos a divertirnos un rato. Así que nos vemos en el próximo partido, que es en la Viva. Contra San Lorenzo. Contra San Lorenzo. Así que vamos.